Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy traigo nuevamente el PTS 1.5 con el DLC de Survival Que les voy a dar un par de pasos bastante básicos como para iniciarse por acá Bueno, así que entremos en el Survival, que nos encuentre en una partida, sea PvP o PvE, nos mandará directamente a un escondite Ahora hablaremos de nuestros movimientos a lo largo del mapa Nuestra zona de respawn es hacia los bordes del mapa Uno de los primeros objetivos es encontrar piezas electrónicas, tela, herramientas, piezas de armas y principalmente medicinas Cuantos más hábiles y rápidos seamos recorriendo, más posibilidades de encontrar botín tenemos Ya que habrá más gente buscando lo mismo y las cosas aquí no respawnean Si tenemos cerca el helicóptero estrellado en el cual veníamos, vamos hacia él que hay loot seguro y NPCs Cuidado si estamos en un servidor PvP porque encontramos jugadores seguros Los lugares emblemáticos tienen buen loot con NPCs veteranos, o sea los violetas Hay que tenerlos en cuenta cuanto antes y ganarle la posición a otros agentes Tratar de limpiar estos lugares emblemáticos y obtener todas las cosas y salir rápidamente Lo que vamos a hacer nosotros es bordear todo el mapa e ir barriendo hacia el centro Para no hacer un cambio brusco de dificultad e ir estando con el nivel de equipamiento adecuado Para la dificultad de cada uno de los NPCs en esa zona Hablando un poco del tema de la salud de nuestro personaje Tenemos una infección en el brazo derecho y tendremos que ir consumiendo medicamentos constantemente Para detener la infección por un corto lapso Se estima aproximadamente una hora de vida Pero esto lo podemos extender gracias a los analgésicos Que los podemos encontrar en los escondites Que están más hacia el borde del mapa Farmacias, ambulancias, tiendas y los mismos NPCs Además de los analgésicos encontraremos medicina Que cumple la misma función que la anterior Pero su efecto es más duradero Y se lo encuentra en los mismos lugares que los analgésicos Hay que tener en cuenta que cuanto más al centro del mapa vayamos Es más difícil encontrarnos Es muy factible farmear NPCs para que dropeen e ir con un par de reserva Para entrar a la zona oscura Hablando del frío y la temperatura corporal Dentro de los mismos escondites que encontramos analgésicos Vamos a encontrar una caja de tela Una caja amarilla Que con ella construiremos nuestras primeras piezas de abrío Notaremos que cada ítem celeste tiene un número Cuanto más alto, más alta es la protección contra el frío que tendremos Estando en el exterior siempre hay que estar atento a la barra roja en la esquina superior derecha Al llegar a cero nuestra salud se irá consumiendo de a poco Eso quiere decir que entraremos en congelamiento Para evitarlo tenemos barriles de fuego Tenemos autos incendiados Algún fuego random por ahí Y los refugios Donde la temperatura es más elevada Y se estabilizará nuestra temperatura corporal Los botiquines son muy importantes Nuestra capacidad máxima de botiquines son dos Y estos nos pueden salvar la vida si estamos solos O podremos salvar la vida de otro jugador Cuando estemos abatidos podremos consumir uno para levantarnos por sí solos Así que es muy importante ir con la reserva de botiquines al máximo Teniendo en cuenta todo esto estaremos en buenas condiciones Como para sobrevivir luchando con el clima y nuestra infección Pero eso no quiere decir que vuelvamos con vida a la base Hablando ya del tema del loot Conforme nos acerquemos a la zona oscura Cuanto más al centro del mapa estaremos Habrán enemigos de mayor grado, veteranos y elites Con más probabilidad de dropear mejor loot No recomiendo gastar demasiado recursos construyendo armas al comienzo Ropas o equipamiento Vamos a guardar recursos para cuando esté más avanzada la partida La necesitaremos para construir nuestras habilidades Por ejemplo la cura es muy importante Necesitaremos electrónica, botiquines y herramientas Todo ítem que reemplacemos por alguno que nos beneficie más Lo romperemos para adquirir las piezas Solamente quedamos con el arma primaria, secundaria y los ítems equipados Algo que recomiendo para jugadores que anden en solitario Si entran al PVP es bueno que lleguen una cura y pulso Para más o menos tener una idea Si escuchan agentes cercanos, pasos, disparos Para tener más o menos una idea de su posición Y para el PVE una cura y una estación Hablando ya de jugadores solitarios A mí me resulta muchísimo más fácil y cómodo Jugar solo a que jugar en equipo Ya que los recursos en equipo son escasos Todos los integrantes del equipo estaremos buscando Medicina, analgésicos, agua, comida Cuando abrimos una caja de armas o una caja de equipo Da solamente un ítem que lo puede agarrar solamente una persona Claro que tener un grupo tiene sus lados muy positivos Un grupo grande tiene más posibilidades Contra otros grupos de igual o menor cantidad de agentes Si alguien queda abatido se lo revive Se comparten absolutamente todo tipo de objetos que agarren Y no le quitemos el mérito a lo divertido que es jugar en grupo Cuando ya tengamos suficientes recursos para las habilidades Estemos regular de equipo Necesitamos crear antes de entrar en la zona oscura Un filtro básico Simplemente para acceder Tenemos una mejora que nos permite entrar en las zonas contaminadas Y obtener el loot Pero el que necesitamos crear ya para irnos directamente a la zona oscura Es el filtro básico Así que entremos en la zona oscura Nos dará un nuevo objetivo Que es encontrar los antivirales En esa misma caja cuando la encuentremos Conseguiremos tecnología Division Que nos servirá para lo siguiente Necesitaremos dos piezas de armas dorada Y una tecnología Division para construir una pistola de bengalas Y poder llamar la extracción cuando estemos listos para irnos Vamos a una extracción que esté un poco alejada Que esté tranquila Que no vayan a ver jugadores Porque cuanto más players hayan en nuestra acción Más cazadores vendrán Entonces es mejor hacerla muy tranquilo O con alguien que estemos muy comunicados Hablando ya de la pelea con el cazador Estemos siempre atentos a cuando nuestro HUD comience a parpadear Y cuando escuchemos una bomba de gas En esa posición aparecerá Busquen cobertura rápido porque hace muchísimo daño Es como luchar con un agente pero más en cobertura Tira skills y se cura muchísimo La clave para matarlo Que a mi me resultó mucho más fácil Es con granadas, con sticky Así lo logramos sacar de su cobertura Sea con moción, fragmentación, lacrimógeno Y así que tengamos la oportunidad Lo dejamos como un colador Una muy buena manera de asesinarlo Es con rifle de cerrojo Se tira una conmoción Y si atinamos dos disparos seguidos a la cabeza Ya lo tenemos Y así podremos extraer el loot Que hayamos agarrado en la zona oscura Cajas selladas hasta un máximo de 6 Nos subiremos al helicóptero Esperaremos unos segunditos A que esté pronto Que todos los jugadores se suban Y poder partir hacia nuestra base Dale Eh... ¿Dónde vamos? No sé boludo Vamos a un lugar iluminado Por acá Dale ¿No? ¿Está acá? Dale, dale Hay que tener cuidado que no venga No, no creo que venga justo de este lado No escucho Anubis No escucho nada Yo escucho Ojo Sí, sí Ojo Atrás, atrás, atrás Salí, salí, boludo Salí, salí, salí Salí, salí Salí, salí No, no puedo usar, no puedo usar nada, boludo Yo tampoco Acá, 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 acá La barrita se queda ahí Ahí, ahí, ahí Ahí va Casi se muere, casi se muere Son 3, ¿eh? ¿Con 3 o 2? Acá veo como 3 Va, va Va a granada, granada, granada Dale, dale, dale No, no, no lo veo, no lo veo ¿Cómo se cura, boludo? No, no, no le pude tirar Dale, tírala Vamos, dispara aquí Muerto, 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 muerto Allá arriba, allá arriba el otro Mirá Mirá al hijo de... ¿Cómo se cura? Sí, boludo Va a granada, va a granada Va a granada Sí, sí, va a granada Ojo, tira bolita ¿Tiene todas las habilidades ese maricón o qué? No, es impresionante cómo pega, cómo se mueve y todo Uy, son 2, ¿no? O no Va a granada, va a granada cegadora Y aprovecha Bien, bien, bien Perfecto Bien, bien Pero ¿cómo son? ¿Cómo oieron bordo? Es como otro agente Es como otro agente Pero todo negro No lo ves Y acá hay más todavía De cada... De los hunters Quedan dos agentes Quedan dos agentes Somos nosotros, boludo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves acá? ¿Ella eligió? Pero sí, 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 sí ¡Sí! ¡Vamos arriba! Una hora y media, boludo Venga, Juan, tú Solamente que llegue el helicóptero ya gana Ya, sí, tenés que aguantar para subirte ¿Cómo? 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 ¿Cómo extraer? Sí, cómo extraer, pero te traes vos mismo Pero nada más el helicóptero llega al piso Y demora 3 minutos en llegar el helicóptero ¿3 minutos? ¿Demora? Sí, lo que pasa es que nos entretuvimos peleando con los tipos ¡Ah! Ahí llega, ahí llega como el futuro jamás Bueno chicos, espero que les haya servido muchísimo Ha sido más bien una guía rápida, básica Yo tampoco soy demasiado experto Pero más o menos tengo una idea y quería compartir con ustedes Para alguien que esté iniciando en el survival Cualquier duda o sugerencia que tengan Comentenla Si te gustó el video, dale una manito arriba Que me vas a estar ayudando muchísimo Y si quieres estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal Suscribite, nos estamos viendo en la próxima